Siento algo nuevo en mi interior Se vuelve eléctrico si enciendo su motor Me llamo Cristian, quiero contar Que el amarillo me suele quedar genial Coge un lápiz y apunta lo que te voy a decir Yo soy salva, no lo puedes olvidar El azul mi favorito a la hora de vestir Y al concierto de los Crazys tú vendrás Me llamo Sara, soy muy divina Y con el rosa encanto a las niñas Conmigo tú te divertirás Con Crazy Salva, Crazy Cristian, Crazy Sara Únete al movimiento de los Super Crazy Todos tus amigos quieren ser Super Crazy Únete al movimiento de los Super Crazy Todos tus amigos quieren ser Super Crazy Super Crazy Super Crazy Si estás cansado y aburrido O la rutina ya contigo ha podido Tú no te amargues, no pienses más Que yo una solución te voy a dar Amarillo, azul y rosa Tú te tienes que vestir Vente al concierto de los Crazy Dreams Llama a todos tus amigos Nos vamos a divertir En dos, tres manos arriba Crazy Dreams Esta gran fiesta va a comenzar Y con nosotros la vivirás La sensación que tú sentirás Con Crazy Salva Crazy Cristian Crazy Sara Únete al movimiento de los Super Crazy Todos tus amigos quieren ser Super Crazy Únete al movimiento de los Super Crazy Todos tus amigos quieren ser Super Crazy 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 Super Crazy